Bueno, vamos a empezar ahora con el tema de robo de sesiones, cómo se puede robar una sesión a un usuario y cómo podemos intentar mitigar el problema de robo de sesión en una aplicación. Bien, empezamos recordando qué es el concepto de identificador de sesión en el cual se va a basar los robos de sesión, básicamente. Bien, recordad que HTTP es un protocolo sin estado. No existe asociación entre dos peticiones HTTP. En principio, tú realizas una petición a un sitio y el protocolo HTTP no te implementa que cuando te conectas por segunda vez a ese sitio, indiques que eres el mismo usuario. Para solucionar este problema y que el servidor web nos identifique como el mismo usuario de antes, lo que se utiliza es el identificador de sesión. Este identificador de sesión, recordad que se almacena en forma de cookie en el cliente. Cookie de sesión. Bien, ¿cuál es el mecanismo para esta cookie? Valor aleatorio que identifica al cliente. ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, pues cuando el cliente se conecta por primera vez, lógicamente no existe este identificador. En ese momento, el servidor puede crear una sesión. Para crear una sesión, por ejemplo, en PHP se utiliza la función session. Sesión está, lo que hace es generarte un identificador de sesión aleatorio y devolvérselo en forma de cookie al clio. Y además, lo que hacemos es crear el espacio para los datos de sesión, la radio de sesión, para ese cliente asociados con ese identificador. Bueno, el resto de veces que el cliente se conecta al sitio, a esa aplicación, le va a enviar esta cookie, básicamente. En ese momento, el servidor va a poder acceder a los datos de la radio de sesión a través de este identificador. Para ello, se vuelve a utilizar la función session start. En este caso, session start toma el identificador de sesión que viene en la petición y a partir de este identificador busca el radio de sesión. Un poquito más concretamente, vamos a verlo con este ejemplo. La idea es la misma, no vamos a añadir nada nuevo. Y aquí tenemos una página web, un archivo PHP, en el cual nos conectamos por primera vez y ejecutamos la función session start. En este momento, en esta petición, lógicamente, la primera vez que se conecta al usuario, no va ningún identificador de sesión. ¿Qué es lo que hace el servidor al ejecutar session start? Pues creamos un identificador de sesión al autor. Por ejemplo, esto. ¿De acuerdo? Y además, en este momento, el servidor crea el array de sesión asociado. ¿Dónde, como vemos, almacena el nombre Pedro? Podemos verlo consultando en XAM, consultando en la carpeta PMP, un fichero asociado a ese identificador de sesión. Veríamos ahí en ese fichero como efectivamente tenemos que el nombre es Pedro. Vale, en la respuesta, una vez que ha hecho esto el servidor, en la respuesta el servidor devuelve una cookie, que hay concretamente PHP, pero efectos se ven así, PHP session I, con el identificador de sesión que le ha creado. Ahí está. Esto será una cabetera de la respuesta. Y, por lo tanto, cuando lo recibe el cliente, lo que hace es almacenar en las cookies esta cookie. Imaginemos que ahora el cliente se vuelve a conectar con el mismo sitio web, con esta otra página, usar sesión PHP. Bien, en este momento, en la petición, irá siempre la cookie de el identificador de sesión. La que nos habían puesto antes. Bien, entonces, eso va en la petición. Y, usar sesión PHP, lo primero que hace es ejecutar sesión. Que lo que hace sesión estar, en este caso, coge este identificador de sesión y busca el array de sesión asociado. Este archivo. Lo encuentra, y como lo encuentra, ya sabe de qué usuario se trata y qué datos tiene de él. En este momento, si quiero acceder a sesión nombre, me va a devolver pedrogenio. Y, por lo tanto, se lo vamos a devolver aquí. Vale. Los nombres que se utilizan para el identificador de sesión, como ya he comentado, en PHP, por excepción, es PHP session I. Y, si bien, hay que tener en cuenta que este nombre se puede cambiar en el fichero de configuración php.in, para lo cual se utiliza esta directiva. Esta directiva va a estar cambiando y poner que el nombre del identificador es cuadriado. Para Java, se suele utilizar este, por defecto. Para ASP, se suele utilizar este código. Bien. De acuerdo. Un último apunte, antes de continuar, es algo obvio que, cuando se utilizan las cookies, un navegador, un cliente, utiliza la política del mismo origen. Es decir, bajo esta política del mismo origen, solo enviaremos la cookie si nos conectamos al mismo sitio web. Es decir, si yo me conecto a un sitio en este dominio, me conecto a locobueno.com y me envía una cookie, como puede ser mi identificador de sesión, si a continuación me conecto a este otro sitio, en el mismo cliente, lógicamente no le voy a enviar la cookie asociada a este sitio web. ¿De acuerdo? ¿Vale? Lógicamente, de no ser así, las cookies de sesión se robarían con toda la facilidad. Bien. Por ejemplo, aquí, podemos ver las cookies de localhost, donde estoy, yo lo voy a ver con el web developer, podemos ver las cookies de muchas maneras, pero yo creo que la forma más cómoda va a ser utilizando el web developer y fijaros como tengo aquí la cookie de sesión que tengo con localhost. ¿Ven? Por ejemplo, aquí tengo otra cookie de, otra cookie para localhost, pero asociado con este pad, que HP no había enviado. Solamente la voy a enviar si me conecto a localhost, localhost, y además a esta ruta. Etcétera, etcétera. Cualquier otro sitio que me conecte, bueno, pues voy a ver las cookies asociadas a ese sitio. Aquí. Este sí, sí, y tenemos ese. ¿De acuerdo? Aquí está toda la información de las cookies. Aquí tenemos dos campos, el Q y el HTTP only, que hoy tenemos que ver qué significan, porque son muy importantes. No solamente el nombre de la cookie, el valor, el host, el dominio, la ruta, y cuando caduca, son los valores típicos de una cookie, sino también estos dos flags, que son, como luego veremos, muy importantes. Bien. Bien, se me olvidaba. Vamos a ver. Para enviar un identificador de sesión, un método que se utiliza habitualmente, y que además es el que se debe utilizar, es la cookie, a través de una cookie de sesión. Sin embargo, es posible también utilizar ese identificador de sesión transparente. Sobre todo con la idea de aquellos navegadores que no meten cookies, lo cual, por hoy, no tiene sentido. No tiene sentido que un navegador no tenga cookies, que no tenga, no permitan cookies. bien, entonces, ¿cómo se envía el identificador de sesión transparente? Bueno, pues, en el query stream. En el query stream, fijaros cómo enviaríamos, a través de un parámetro, enviaríamos en la URL ese identificador. De hecho, en php.ini existe una directiva que es esta, para indicar que en todas las peticiones de ese sitio web se incluya el identificador de sesión para no tener que hacerlo mal en todos los formularios. Bien, como he comentado, no es aconsejable utilizar el identificador transparente, porque es más fácil de robarte las cookies. Es más fácil de robar porque puedes cometer deslices como los que están indicados aquí. Por ejemplo, claro, algo así se queda en el historial del navegador con mi identificador de sesión incluido. O, bien, a lo mejor a un amigo le envía un link recomendándole ese sitio y claro, en ese link te voy a el identificador de sesión. O, el tema del referer. Ya sabéis que en la cabecera referer de la petición, es una cabecera que se llama referer y en esta cabecera lo que se incluye es desde dónde estoy realizando la petición. Bien, pues, si resulta que yo navego desde un dominio a otro, desde un sitio web a otro sitio web, cuando estoy pinchando para ir al segundo sitio web, estoy enviando el referer del primer. ¿De acuerdo? Y si en ese referer está incluido el identificador, pues, hay que hablar. Si el segundo sitio web, malicioso, voy a coger este identificador de sesión para realizar un posilado. vale, vale, por lo tanto hay que utilizar para identificador de sesión se recomienda utilizar cookies, no se recomienda utilizar identificador de sesión de trasera. y para obligarlo, para obligar que esto sea así en una aplicación solamente permita cookies, se utiliza esta directiva de php. Si yo la activo, yo la pongo a uno en mi aplicación, en mi servidor web solamente admitiré identificadores de sesión vía cookies, nunca a través de identificador de trasera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, totalmente recomendado. Bien, la pregunta ahora es ¿cuánto dura una sesión? ¿Cuándo acaba una sesión? Bueno, pues esto hay que diferenciar cuánto dura en el cliente y cuánto dura en el servidor. Lógicamente, para que la sesión sea válida, tendrá que estar activa en el cliente y activa en el servidor simultáneamente. Si uno de los dos ha cerrado la sesión, ya no existe esa sesión. Bien, entonces, en el cliente, ¿cuánto dura una sesión? Pues en el cliente dura la sesión hasta que se cierre completamente el navegador. Pero, completamente. Vamos a poner como, por ejemplo, me conecto al Moodle, ya tengo abierta la sesión con Moodle. Bueno, pues, mientras no cierre completamente el navegador, mientras no cierre completamente el navegador, vamos a ver que la sesión está abierta. Se abro otra ventana y tengo abierta la sesión con el navegador. Abrimos una ventanita, por ejemplo, si me da las cookies, ¿eh? Imaginamos que cerramos el navegador. Pero, cuidadito, que me he dejado abierta esta ventana. ¿De acuerdo? Me he dejado abierta esta ventana. Si yo ahora resulta que intento acceder otra vez al Moodle, lo voy a hacer con mi identificador de sesión. Y como lo hago con mi identificador de sesión, pues, efectivamente, accedo con mi usuario. Si yo ahora resulta que de la página, vamos a ver las cookies, ¿eh? Va. Aquí está. Si yo ahora resulta que elimino esta la cookie de sesión, en este caso de esta manera, si yo elimino la cookie de sesión, vale, pues, vamos a ver cómo ahora efectivamente no accedo ya con mi identificador de sesión. De la misma manera se hubiera cerrado completamente el navegador, la cookie desaparece y tampoco accedería con mi identificador de sesión. Por lo tanto, el identificador de sesión permanece en mi navegador mientras no cierre completamente el navegador. Y si intento acceder con otro navegador, lógicamente, tampoco tengo el identificador de sesión. Vale, de acuerdo. Bien, esto es por defecto, se puede reconfigurar a través de otra directiva de php.ini para especificar un tiempo máximo de validez en el cliente. Nunca después de que se cierre el navegador. Puedes especificar con máximo dos horas pero si se cierra el navegador también la cookie se cierra. Bien, ahora eso sí, aunque el cliente haya eliminado la cookie o haya cerrado el navegador esta silla activa en el servidor y si alguien me ha robado el identificador de la sesión puede robarme la sesión. De acuerdo, entonces vamos a ver cuánto dura la sesión abierta en el servidor. Bueno, vamos a ver cómo indica la transparencia sería un grave problema que el identificador de sesión estuviera vigente en el servidor indefinidamente. Porque claro, si hay un arroba hoy el identificador de sesión ese identificador de sesión puede ser utilizado para darle la sesión inmediatamente o mañana o pasado o dentro del año. Entonces, lo normal es que la sesión tenga un máximo tiempo de validez. ese tiempo de validez en el servidor por defecto suele ser aproximadamente unos 20 o 30 minutos y se establece a través de un barbas collector que tiene un servidor que se ejecuta cada cierto tiempo y lo que hace es comprobar cuántas el tiempo que lleva inactivo una sesión de manera que si ese tiempo supera un determinado límite pues se elimina el asesor ¿de acuerdo? Bien, por supuesto este tiempo se puede definir también como una directiva en phq.org Además, por otra parte el habitualmente en una aplicación web suele incluir algún tipo de enlace o un botón o algo para que el cliente le diga al servidor que la sesión ha terminado en ese momento el servidor cerraría terminaría la sesión Bueno, la idea en general la idea importante es que el servidor establece una ventana de tiempo que sea por una parte pequeña para que el robo de una sesión no pueda perdurar y por otra parte que no sea tan pequeña como para no estar molestando constantemente al usuario diciéndole nuevamente que se autentique porque su sesión ha explicado Bien, ¿cómo se puede realizar el robo de un identificador de sesión? Bueno, para empezar los identificadores de sesión han de ser lógicamente impraductibles a la de todos si a partir de un identificador de sesión yo sé calcular el identificador de sesión siguiente es muy fácil robarle la sesión a un futuro más formas en las que se puede robar el identificador de sesión como vimos en el tema pasado a través de un ataque de cross de script efectivamente le robamos el identificador de sesión a un usuario con este tipo de ataque ¿y de qué más manera se puede robar el identificador de sesión? con escuchas no autorizadas y los drop es decir a través de una herramienta de tipo NIFER o por ejemplo con Wiresart un analizador de paquetes en el que vas analizando todo el tráfico todas las peticiones y respuestas que van pasando por la red si te han instalado si han conseguido introducir una herramienta de este tipo en tu red te pueden robar si la información va en claro te pueden robar tu identificador de sesión también hemos visto en el tema 4 de SSL vimos como con ataques man in the middle entonces una catante se colocaba justo en medio iba retromitiendo la información de un sitio a otro e iba iba obteniendo la información que pasaba de un sitio a otro bueno vamos a ver entonces una vez que hemos robado el identificador de sesión de alguna de estas maneras ¿cómo podemos robarle la sesión al usuario? bueno pues para realizar el logo de sesión no tenemos más que interceptar la petición y poner el identificador de sesión robada para ello se puede utilizar multitud de herramientas nosotros vamos a utilizar el bus vamos a colocar el bus y vamos a interceptar la petición y lo que vamos a hacer es como digo realizar el robo de sesión bien yo voy a simular ahora a continuación un robo de sesión a menos vamos a realizar vamos a ver bien ahora soy el usuario legítimo vale y entonces supongamos que me roban el identificador de sesión imaginemos que ahora de alguna manera bien porque la página de Moodle tiene una vulnerabilidad por el script bien porque me han realizado una unidos dropping alguien ha conseguido leer lo que pasa con la red entonces ha viajado un identificador de sesión imaginamos que me lo hago y lo que voy a hacer para simularlo es simplemente copiar vamos a ver ahí está ese es el identificador de sesión y lo que hacemos es copiar ¿de acuerdo? bien cerramos completamente el navegador para simular ahora la acción del atacar vamos a simular la acción del atacante a lo cual él me ha robado el identificador de sesión fijaros que soy el atacante porque si quiero acceder no accedo con el identificador de sesión se ha perdido se ha cerrado completamente en el navegador se ha perdido y bien y ahora lo que vamos a hacer es colocar el Bursuit para intentar acceder con el identificador de sesión vamos a decir que utilizamos el Bursuit configuración Bursuit Proxy ¿de acuerdo? y arrancamos el Bursuit vale vale perfecto vale y entonces ahora lo que vamos a hacer es volver a pedir volver a entrar en el Moodle vale ya sabéis que como el Bursuit se coloca en medio ¿de acuerdo? es un Proxy que se coloca en medio y estoy realizando una petición HTTPS pues el Bursuit tiene que hacer un mani venido y se va a colocar en medio y para enterarse de lo que pasa de un lado a otro pues lógicamente me tiene que dar su certificado su certificado que claro un cliente pues no no reconoce se produce una excepción de seguridad vale entonces admitimos esta excepción de seguridad nos comemos el certificado del Bursuit soy yo el que lo estoy colocando claro yo me lo como voy a ir a excepción de acuerdo lo que hago es enviarle el identificador de excepción voy a poner el identificador que le he robado el identificador robado simplemente colocándolo aquí envío y puedo ver efectivamente he entrado con mi me he robado la sesión he entrado con mi usuario me he robado la sesión a Juan Alberto utilizando ese identificador vale de acuerdo bien como podemos mitigar este problema es decir como podemos evitar que me roben el identificador de sesión vamos a empezar por ver como evitar el robo de sesión a través de cross-site script recordad que he visto diferentes maneras de realizar el robo identificador de sesión vamos a ver como evitar el robo a través de cross-site script para empezar bien recordad que en el tema anterior vimos un ejemplo de ataque de este tipo en el cual efectivamente yo lo que hacía era inyectarle este código en el campo que me devolvía la aplicación sin validar y sin filtrar y por lo tanto se ejecutaba el código para los que este código lo que hacía era enviar las cookies a un dominio atacante ¿me acuerdas? si me robaban la cookie de ese sitio bien ¿cómo puedo intentar evitar que mi aplicación permita robos de identificador de sesión de esta manera? por lo primero las medidas que hemos visto en el tema pasado para mitigar cross-site script en mi aplicación evitemos en lo posible que tenga vulnerabilidades cross-site script es decir las recomendaciones que dimos en su momento como era la de utilizar post en lugar de get en los formularios ¿de acuerdo? para limpiar datos post filtrar los contenidos los datos cuando te llegan datos a tu aplicación lo que tienes que hacer es cuando te llegan datos a tu aplicación lo que tienes que hacer es validarlos validarlos comprobar que encajen con la estructura de los datos que tú pides y además filtrar los contenidos filtrar los datos cuando se envían al 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 usuario ¿de acuerdo? pero cuidadito porque claro por mucho que hagamos esto adoptemos esta medida lo validemos todo filtremos los contenidos cuando se los enviamos al usuario etc. etc. nos podemos dejar alguna vulnerabilidad que os he descrito la verdad es que hay algunas vulnerabilidades que no se ven a simple vista son complicadas de ver bien entonces vamos a dar más recomendaciones para evitar estos estos problemas de robo de identificador de sesión la primera es el uso del parámetro HTTP en la cookie identificador en la cookie de sesión ¿qué significa este parámetro? pues significa que esa cookie de sesión solamente se puede utilizar para el protocolo HTTP es decir para enviarlo como cabecera en el protocolo HTTP no se puede utilizar como es el caso del ataque en JavaScript ¿de acuerdo? no se puede utilizar desde lenguajes escritos por lo tanto si mi cookie de sesión tiene puesto este flag este parámetro este parámetro esto no se va a poder ejecutar mejor dicho cuando se ejecute no vamos a enviar esta cookie porque esta cookie solo es para HTTP no para ejecutarse en JavaScript ¿de acuerdo? para ello ¿cómo configurar en mi servidor web que mi mi cookie de sesión tenga este parámetro? aquí tenemos otra directiva más en PHP la activamos entonces mis 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 cookies tendrán este parámetro mis cookies de sesión ¿de acuerdo? vale vamos por ejemplo si vemos el caso de de Moodle vemos que no tiene activado este flag si vemos por ejemplo este webmail ahí vamos a quitar perdonad vamos a quitar el bullshit este webmail por ejemplo vemos no tiene no tiene no tiene identificar el beso todavía bueno por ejemplo en Banking tampoco tiene activado este flag pues debería debería tenerlo activado bueno podemos consultar varios sitios web podríamos ver que unos tienen el flag otros no lo tienen ¿de acuerdo? aunque el consejo como he comentado es que sí estuviera activado este flag para que no se pueda utilizar en javascript ¿de acuerdo? vale por lo tanto resumiendo resumiendo para mitigar el robo identificado de sesión con cross-site scripting primero todas las medidas para mitigar cross-site scripting ¿de acuerdo? y además utilizar el parámetro http only en la cookie de sesión vale ahora vamos a ver cómo mitigar el robo de identificador de sesión a través de escuchas no autorizadas a través de ibs es decir que un atacante pone un smith en la red y se entera de todo lo que va a pasar bien la principal medida para evitar este este robo es utilizar ssl tbs lógicamente que toda la información vaya cifrada pero cuidadito que hay que utilizar ssl bien utilizado no de cualquier manera entonces por ejemplo ahí empezamos a detallar existen aplicaciones web que determinados contenidos no se consideran peligrosos por ejemplo cuando vuelvo una imagen cuando vuelvo una imagen dice bueno pues para qué voy a obligar que esto vaya por htps no hay problema que vaya por htps ¿de acuerdo? bien lógicamente no es nada recomendable hacer esto porque aunque estás solicitando un contenido no peligroso como es una imagen resulta que claro esta petición pues como toda petición lleva consigo las cabeceras entre ellas la de sesión por lo tanto va en claro el identificador de sesión pidiendo esa imagen ¿de acuerdo? por lo tanto el consejo es que todo absolutamente todo toda la información vaya por htps todo vaya por ese por ejemplo por ejemplo a ver como aquí en mafre seguros empresas bueno pues aquí tenemos un ejemplo de una página de estas en la que como veis aparece una candadito del certificado ¿vale? pero con un mensaje de alerta si lo visualizamos dice que conexión no es seguro porque partes de esta página no son seguras como por ejemplo imágenes precisamente el caso que es como si yo ahora aquí en mafre me hubiera identificado y yo tuviera un identificador de sesión cuando solicito esa imagen estoy mandando mi identificador de sesión en claro ¿de acuerdo? esto no es recomendado ¿de acuerdo? por lo tanto primera medida utiliza siempre SSL segunda medida para todos los contenidos por ejemplo obligar SSL a través de la directiva SSL requiere SSL como hemos utilizado en la práctica ¿de acuerdo? o bien convertir todas las peticiones HTTP en HTTPS a través de estas directivas la directiva lo que hace es que si tú realizas una petición HTTP te la convierte en una petición en HTTPS y te responde con una te ha dado una respuesta HTTP ¿de acuerdo? va bien pero todavía no es suficiente no es suficiente con obligar utilizar SSL y no es suficiente con que todos los contenidos se ofrezcan con SSL todavía podemos tener un resquicio y es que claro puede ocurrir que por mucho que el sitio web solamente ofrezca contenidos a través SSL yo hago una petición por HTTP ¿cómo puede ser esto? necesitamos una de siempre no puede llegar a través de cualquier medio un enlace un enlace con mi banco pero por HTTP ¿de acuerdo? entonces ¿qué es lo que ocurre? si yo pincho en ese enlace yo estoy realizando una petición por HTTP es decir mi cookie mi identificador de sesión del banco va a ir en claro por mucho que luego el banco diga que no me sirve esa petición o que me la convierte en HTTP ¿de acuerdo? pero la idea es que la petición queda realizada y por lo tanto la cookie de sesión va en claro y por lo tanto un sniffer me puede robar ese identificador de sesión ¿cómo evito esto? bueno para evitar este problema vamos a proponer dos órganos la primera otro parámetro de la cookie que es el parámetro secure el parámetro secure lo que dice es que esta cookie solamente va a ser transmitida si se transmite vía HTTP por eso nunca en una petición HTTP ¿de acuerdo? es decir si mi cookie de sesión tiene este parámetro y yo reago a una petición HTTP en esa petición HTTP no va a meter en la petición ¿cómo se configura esto? nuestra directiva en PHP HTTP punto id podemos ver algún ejemplo más por ejemplo aquí en este de mafre que tenemos abierto de petición de petición de petición y ver dónde estará la petición si es que tiene no sé si tiene identificador de sesión pues sí que tiene y bueno pues no utiliza identificador el flag secure pero sí el de HTTP de 11 ¿de acuerdo? es recomendable utilizarlo ahora vamos a ver más por ejemplo de Bank Inter Bank Inter ViewCook Information aquí está y se utiliza el flag secure ¿de acuerdo? el Moodle Moodle si utiliza el flag secure ¿de acuerdo? bueno bien por supuesto que recomendar otra solución para evitar que mi identificador de sesión vaya en una petición HTTP en claro es utilizar lo que se llama el HSTS el HTTP seguridad estricta de HTTP que hoy por hoy la soporta la mayoría de los navegadores y por lo tanto es recomendable utilizar bien ¿cómo se hace esto? pues a través de una cabecera HTTP en la respuesta esta cabecera ¿y qué es lo que indica esta cabecera cuando el servidor me contesta con ella? bueno pues lo que indica al cliente es que a partir de ahora todas las conexiones con este servidor tienen que ser HTTP si quieres realizar una petición HTTP directamente en el navegador la va a rechazar si quieres realizar una petición HTTP con ese servidor el web que ha informado que utiliza HSTS te va a decir es más si resulta que en un momento dado tú te conectas con ese sitio web en un futuro te conectas con ese sitio web y se produce una excepción de seguridad certificado como cuadra no permite aceptar la excepción de seguridad si ese servidor ha establecido HSTS no permite una excepción de seguridad ¿cómo un servidor web puede definir que utiliza HSTS e informar a todos sus clientes de ello? pues definiendo que siempre en todas las respuestas va a responder con esa cabecera para ello en el fichero de configuración principal ponemos la directiva header set ¿de acuerdo? aquí hay unos parámetros que nos hemos puesto el tiempo son seis meses son seis meses ¿de acuerdo? ¿vale? bien vamos a ver entonces ahora suponemos que ya me han robado el identificador de sesión con todas las medidas anteriores que hemos adoptado no han servido y que aún así me han robado el identificador de sesión ¿qué medidas podemos adoptar? ¿qué podemos hacer para dificultar al atacante el robo de sesión? ¿de acuerdo? ya robado lo identificado bueno lo primero que tenemos que hacer en el en el servidor definir una duración adecuada de las sesiones una ventana adecuada de las sesiones como he comentado antes será una ventana lo más corta posible ¿de acuerdo? lo más corta posible para que ese identificador robado tenga una vigencia lo más corta posible ¿de acuerdo? pero por otra parte no será tan corto como para no estar diciéndole constantemente al usuario en cuanto se despista oye que tienes que volver a la ventana ¿de acuerdo? eso es lo primero una ventana es eso corta aunque en excesivamente alrededor de 20 minutos depende de la aplicación ya bien eh además la aplicación web también permitirá al usuario finalizar la sesión es decir incorporará un enlace o un botón algo para que el usuario pueda decir que he terminado cierra la sesión seguidor ¿de acuerdo? un botón de desconectar va bien eso es lo primero importantísimo una duración adecuada de las sesiones importantísimo y además ¿podemos hacer algo más? la aplicación web ¿puede hacer algo más para evitar el robo de sesión? pues la verdad es que poco más poco más puede hacer ya la aplicación web sí que podemos hacer ciertas cositas pero para dificultar un poco al atacante para ponerse un poquito más difícil no imposible por ejemplo una de las cosas que podemos hacer es que el servidor compruebe el user.ion el motor utilizado por el navegador del cliente comprobar que no haya cambiado cuando cuando se conectó por primera vez y le di el identificador de sesión sigue utilizando el mismo user.ion que entonces fijaros que la idea es muy sencillita es parecido a la del token la primera vez que me conecto lo que hago es recordar el user.ion lo recojo aquí y lo recuerdo en el array de sesión y eso es la primera vez que me conecto pues porque no tengo nada en el array de sesión lo recuerdo y el resto de veces que se conecta ya sí que la tengo por aquí por lo tanto y lo que hago es comprobar que no ha cambiado el que me trae ahora es el mismo que tenía recuerdo ¿de acuerdo? en el caso de que haya cambiado bueno pues o R autenticato que no me vale ¿de acuerdo? o lo mismo podemos hacer lo mismo con la dirección que la dirección IT no haya cambiado la misma cuando le di el identificador de sesión que cuando se conecta a posteriormente sin embargo digo aquí estas comprobaciones nos solucionan el problema estas comprobaciones lo único que hacen es ponérselo un poco más difícil de la plata ya que como ya hemos visto podemos cambiar toda la información en la petición en la petición puedo cambiar perfectamente el usuario ¿de acuerdo? y probar con todo eso si es alguien que haga falta hasta que realice el robo de sesión ¿de acuerdo? vamos a terminar este tema vamos a hablar del ataque por fijación de sesión sesión fiscal bien la idea es que le vamos a imponer a la víctima le vamos a imponer un identificador de sesión se la vamos a fijar el que nosotros queramos claro una vez fijado lo que vamos a hacer es utilizarlo para robar el asesor fácil bien vamos a empezar con un ejemplo basado en identificador transparente ya hemos dicho anteriormente que mi sitio web no tiene que permitir esto vamos a suponer que lo permitimos y vamos a realizar un ataque de fijación de sesión bueno la idea es muy sencilla es decir si resulta que yo construyo un enlace de esta manera fijaros como hay identificadores y difundo este enlace por correo por como sea llega una víctima pincha aquí básicamente este enlace estará lo más oculto posible pincha aquí y lo que hace es ejecutar ese contenido que sea esto es un esto es un contenido legítimo completamente legítimo simplemente paso en un ejemplo para ver como funciona pero se supone que pisatien.php es un sitio web completamente legítimo y que lo que vamos a hacer es rogarle la sesión en ese sitio web ¿de acuerdo? pinchamos aquí y en este caso se va a ejecutar este vamos a ver cómo efectivamente session start pógese identificado la sesión 186 y crear el array de sesión donde vamos a meter que el username es Pedro Array vale de acuerdo efectivamente eso es lo que hemos conseguido cerramos completamente para simular que ahora somos el atacante ¿de acuerdo? cerramos el navegador ¿vale? y ahora el atacante no tiene más que utilizarlo y lo que hace es pues entrar en ese sitio web con ese identificador imaginamos que ahora entramos aquí y que bueno por lo que se va a ejecutar es esto vamos a ver cómo efectivamente voy a acceder a la array de sesión del usuario víctima pinchamos aquí y saldrá Pedro Array Pedro Array efectivamente vale bien vamos a seguir con otro ejemplo de ataque de fijación de sesión en este caso le vamos a fijar la sesión a través de la cookie una cookie de sesión y nos vamos a aprovechar para ello de que la aplicación tiene una vulnerabilidad de cross-site vamos a utilizar el mismo ejemplo que he utilizado hasta ahora ¿de acuerdo? y en él lo que vamos a hacer es que en el campo vulnerable a cross-site scripting lo que vamos a hacer es incluir y inyectar este código este código que se va a ejecutar como siempre en el código ¿de acuerdo? lo que vamos a hacer es poner este identificador de sesión ¿de acuerdo? pinchamos aquí y lo que accedemos es a un sitio web vulnerable a cross-site scripting en donde en el campo vulnerable lo que he hecho es meter ese código he metido ese código ¿de acuerdo? vale bien si nosotros ahora nos fijamos en las cookies ese código se ha ejecutado y como vemos tengo dos identificadores de sesión de valor 186 y el que me ha puesto el sitio web legítimo ¿de acuerdo? podríamos haber mejorado el ataque borrando este y creando este pero no lo hace en este caso concreto no, no lo hace en cuanto lo vamos a hacer más simple el asunto es que ahora tengo dos identificadores de sesión ¿de acuerdo? bien vale ahora somos la víctima me van a robar la sesión pero para que me roban algo primero voy a tener que autenticar lógica bien voy a poner el bullshit voy a poner el bullshit para ver con más detalle lo que está pasando vale me autentico vale en el bullshit lo que vemos es que en este caso ¿eh? Alberto Alberto efectivamente fijaros como estoy enviando dos identificadores los dos que teníamos mandamos todas las cookies que me tenía estas dos cookies ¿de acuerdo? que no se diferencian en el nombre se diferencian en el pack en la ruta por eso tenemos dos distintos pero enviamos en primer lugar esto el 186 que va a ser la que voy a utilizar ¿de acuerdo? entonces ahora esto lo envío y va al servidor el servidor va a coger con session start va a coger el 186 y lo que va a hacer es crearme el array de session en donde va a meter que el usuario es el de ya está hecho ya está hecho ¿de acuerdo? vale bueno pues lo que hemos conseguido fijarle el identificador del usuario a la víctima está utilizando el 186 ¿de acuerdo? ya ahora elimino quito el bus suite ¿de acuerdo? y cierro una deuda para simular que soy el atacante claro que soy el atacante y ahora el atacante vamos a entrar fijándole la sesión por ejemplo así de esta manera el 186 vamos a reclutar esto y vamos a ver cómo efectivamente accedo al session user name que es el dato en este caso va a salir al de acuerdo fijamos aquí entramos con el identificador de sesión fijado y ahí efectivamente he conseguido acceder a sus datos ¿de acuerdo? bien vamos a ver bueno un tercer ejemplo de ataque de fijación de sesión un escenario muy simple muy sencillo para que veáis cómo esto efectivamente es algo rutinario hay que tenerlo muy en cuenta el tema es esto imaginemos imaginemos que tenemos un sitio laboratorio por ejemplo compartido por varios usuarios que acceden a un mismo sitio o por ejemplo en nuestro caso al Moodle ¿de acuerdo? máquinas compartidas que acceden donde los alumnos acceden al Moodle vale el atacante entra coge esa máquina y entra en el Moodle los dos credenciales ¿de acuerdo? mira la cookie de sesión ¿de acuerdo? y la copia abandona pero no cierra el navegador sino que lo que hace es dejar visible la página de login del Moodle la página de entrada del Moodle ¿de acuerdo? la página de entrada bien llega la víctima ¿eh? y ve la página de login del Moodle y claro no sabe que tiene identificador de sesión y por lo tanto lo que hace es entrar con sus credenciales pero está utilizando el identificador de sesión que del anterior usuario por lo tanto el atacante ahora tiene identificador de sesión para realizar el robo ¿de acuerdo? vale pues vamos a ver cómo afrontamos esto esto es un problema claro esto es un problema vamos a ver cómo podemos evitar este tipo de ataques vale mitigar fijación de sesión la primera solución que soluciona poco y es que la aplicación o el servidor web compruebe que el identificador ha sido generado en el propio servidor ¿de acuerdo? entonces si a mí me pone un identificador de sesión 186 que se envió el servidor pero el servidor me diga este identificador que no lo conozco no va a poner el identificador ¿de acuerdo? vamos a ver sería esto sería esto sería esto es decir ¿de acuerdo? si resulta que con ese identificador de sesión que me manda no tengo la variable iniciada la true no está puesta la variable iniciada pero es que este identificador que me están mandando no lo conozco yo y por lo tanto lo que hago es crear uno nuevo y ahora sí ahora ya lo que hago es sesión iniciador igual ¿de acuerdo? vale pero esto no soluciona no soluciona solo cuando le complicamos un poco las cosas a la vacante ya que puede acceder a la aplicación web para conseguir un identificador de sesión válido y luego fijarse la última ¿de acuerdo? como hacíamos aquí accedía yo a la aplicación no la de mi identificador y se lo fijaba la última ¿de acuerdo? por lo tanto solucionamos poco ¿cuál va a ser la solución mejor para mitigar el ataque de fijación de sesión? bueno la mejor solución va a ser que cuando el usuario legítimo cambie de privilegio que se autentique lo que hacemos es que le cambiamos el identificador de sesión ¿de acuerdo? cuando le cambiamos el identificador de sesión vale pues el que le han fijado anteriormente no tiene válido por ejemplo aquí aquí la víctima entra al Moodle con sus credenciales y en ese momento cuando entra al Moodle con sus credenciales lo que ocurre es que le cambian el identificador de sesión por lo tanto el anterior ya no sirve para ahora vamos a ver cómo efectivamente Moodle utiliza para que seas su visión vale 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 vamos a ir con esto al Moodle entro soy el atacante que quiere fijarle la sesión a la víctima ¿de acuerdo? bien, y entonces ahora fijaos cuál es mi identificador de sesión fijaros VH8 VH8 ¿de acuerdo? vale, y si ahora resulta que le dejo esto al que viene detrás a la víctima fijaros como efectivamente todavía tenemos el VH8 pero si ahora viene la víctima y se autentica al auténticarse al cambiar de privilegios fijaros como le ha cambiado el identificador de sesión ya no tengo VH8 por lo tanto ahora si el atacante quiere entrar con VH8 no le voy a robar la sesión a esta ¿de acuerdo? vale continuando con el ejemplo anterior que teníamos de ataque de cross-site scripting le fijaba la sesión bueno vale pues vamos a poner que efectivamente cuando un usuario entra le cambia el identificador de sesión cuando un usuario cambia de privilegios esto simula porque no está implementado que el usuario ha metido el usuario y el parvo correcto ¿de acuerdo? en ese momento le cambiamos el identificador de sesión vamos a ver ahora como el ataque anterior tampoco cross-site el ataque de fijación de sesión vamos a ver hago lo de antes ¿de acuerdo? aquí vale y me han fijado el identificador de sesión pero cuando yo ahora me autentico voy a autenticarme como Juan para estar así el usuario Juan que ahora cuando intente robarlo lo voy a robar como lo hice antes mira Alberto no le voy a robar la sesión a este vale de acuerdo bien y entonces una vez ya le hemos fijado el identificador de sesión pero él cuando se ha autenticado ha cambiado por lo tanto si yo ahora quiero entrar con ese identificador de sesión fijado vemos que no va a ser Juan nuestro servicio de Juan el Alberto pero que es el que efectivamente utilice para robar antes el identificador de sesión ¿de acuerdo? por lo tanto por lo tanto la mejor solución es precisamente la de cambiar el identificador de sesión cuando el usuario modifica sus tribulos no bueno bye el identificador no 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 no